Bailemos Banda se está haciendo popular Niños y adultos, todo el mundo se acomodan Lo que interesa es que lo baile nada más Oficinistas, trailleros y carpinteros Dictos y pobres, lo bailan por igual Hombre con hombre, si no está permitido La quebradita los va a perjudicar Hombre con hombre, no se van a lastimar Agarra una mujer, se baila todo da La batalla empezó, vayamos a buscar Una pareja que, si la sepa bailar La quebradita sí, se puede ejecutar Con tu pareja, comienza a practicar Bailemos todos el ritmo que está de moda Con tecno, banda se está haciendo popular Niños y adultos, todo el mundo se acomodan Lo que interesa es que lo baile nada más Oficinistas, trailleros y carpinteros Dictos y pobres, lo bailan por igual Hombre con hombre, si no está permitido La quebradita los va a perjudicar Hombre con hombre, no se van a lastimar Agarra una mujer, se baila todo da La banda ya empezó, vayamos a buscar Una pareja que, si la sepa bailar La quebradita sí, se puede ejecutar Con tu pareja, comienza a practicar La quebradita sí, se puede ejecutar